Después de haber dotado tanto, pagando sin rumbo por negros caminos, al fin regresas a implorarme, fingiendo un cariño que nunca has sentido. Te amé, quizá como ninguno jamás en la vida había querido. Y tú, nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío. Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí, que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti. Que te sientas muerto en vida, un día me sentí, y le sigo en raspararme lo que tú me hiciste a mí. Te amé, quizá como ninguno jamás en la vida había querido. Y tú, nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío. Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí, Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti. Que te sientas muerto en vida, un día me sentí, y le sigo en raspararme lo que tú me hiciste a mí. Te amé, quizá como ninguno jamás en la vida había querido. Y tú, nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!